suscríbete a franco leccionista y aprieta la campanita para que youtube te notifique mis vídeos también me apoyarías a 7 miembro aquí puedes ver los beneficios también suscríbete aquí mi franco mi canal de previsiones de los kidsmere suscríbete y aprieta la campanita también sin más pero me lo comencemos con el vídeo qué onda coleccionista soy el canal de frank coleccionista seré nuevo te invito a que te suscribas a mi canal ayuda a llegar a esos 5000 suscriptores este año te agradecería bastante que te suscribieras para que yo te traiga más filtraciones de coleccionismo de todo el mundo así es y bueno en esta ocasión nos toca una nueva promoción y va a traer nos olvidó de ver ser méxico y es bobo esponja y son cuatro juguetes vimos que está patricio esponja otra patricio esponja son cuatro figuras para coleccionar y está increíble ustedes lo van a adquirir esas figuras voy a afrontar a ustedes yo siempre yo no soy de méxico así que no le puede tenerlas y bueno pues bueno chicos lo puedo dejar un like y una suscripción adiós